Nos movimos, seguimos en la Expo Prado, se nos cortó antes, pero bueno, llegamos a contar un poco lo que es el pabellón de Italia, ¿no? Pudieron, no sé si les llegó toda la información, después lo perdí, pero ahora vinimos al país de los huasqueros, que es una muestra que es este año la cuarta edición. Tengo acá a mi lado a Clementina Sartori, que junto con Milaro Serrera, son las que llevan a cabo, bueno, toda esta demostración de huasqueros de todo el país. Así que bueno, Clement, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, para nosotros significa un montón que hagan difusión de esto, justamente nosotros tuvimos la idea de poder organizar y reflotar un poco el concurso de huasqueros acá en el Prado, que se había dejado de hacer, para que vuelva un poco esta cultura que estaba un poco olvidada, que se convirtió en patrimonio nacional el año pasado, así que bueno, estamos súper contentos, porque además impulsó a que en el interior del país se hagan mucho más concursos de huasqueros. Gracias, Clement. Bueno, vamos a hacer una recorrida, porque como ella me había comentado, hay 25 concursantes, tenemos por este lado, si vemos por acá, todo lo que es Platería Criolla, coleccionista de Platería Criolla, y acá Cuchillero, y todo el resto, los 23 restantes, son de huasquería. Bueno, tenemos hombres y mujeres, como les comenté antes, de todos los departamentos que trabajan y vienen y traen todos sus trabajos artesanos a demostrar acá, y también, bueno, obviamente están a la venta. Así que a partir de hoy jueves hasta el domingo, todo lo que venga a la Expo Prado, pueden darse una vuelta por acá, y si les gusta, adquirir buenos productos. Acá, si querés, es uno de los tantos stands. Este es de Andrea, es de Rivera, es una mujer. Y bueno, hace piezas de todo, no solo para mujeres, sino de llaveros, y bueno, distintos trabajos. También comentarles que del jurado vienen dos personas de Argentina, y Marcelo Gallone, que es de La Valleja, que también viene siendo jurado estas últimas ediciones. Si querés, Pablín, vamos a ir dando una vuelta a ver más huasqueros. Entonces, acá, estos dos, Carlos Suárez y Antonio, el año pasado se llevaron premios, y vuelven, ya es su cuarta edición, estuvieron todos los años ustedes acá. Sí, yo la cuarta, Carlos es la segunda. Y cuéntenos, ¿qué producto destaque? Dijeron, bueno, este año vamos a llevar a la Expo Prado. Mirá, en lo personal, hace muchos años que quería hacer una cincha barriguera de cuero, me saqué el gusto y traje una este año. A ver, mostrarnos un poco cuál es. Trenza, así no te quiero tapar. Mirá lo que es la barriguera y el trabajo fino, se puede ver acá el trenzado. ¿Un trenzado de cuántos? La patria, está cocido con trenza, tiene trenza patria adosadas, cocidas también, y después tiene una trenza de ocho también, que está combinada. ¿Un trabajo como este cuánto tiempo te lleva? Mirá, este lo hice en tiempo récord, porque trabajando muchísimas horas casi sin dormir, y no saqué la cantidad de horas, pero lo hice en un mes, en un mes y algo hice, lo hice el trabajo. Trabajando casi que día y noche, metiendo el trabajo muy fino. Sí, aparte, o sea, lo que tenemos los huaqueros es que a veces nos dedicamos a otras cosas, a otras actividades y nos dedicamos todo el tiempo, 100% a esto, ¿no? Entonces vamos tratando de hacer el huequito para dedicarle a esto, ¿no? Gran trabajo, gran trabajo. Y acá, por este otro lado, porque acá tenemos dos artesanos en un mismo estando. Sí, en un mismo estando. Y este es mi trabajo que traje este año. Más bien lo que es para el caballo. Para el caballo, sí, bozal con cabresto y rienda y cabezada y un rebenqué. Y acá, bueno, la gente que viene puede venir y ya llevarse su set completo, digamos. Si quiere, sí, por supuesto. Esperemos que sí que quieran. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Así que están hasta el domingo a última hora? Domingo, sí, a última hora, sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir dando una vueltita, a ver un poco más los stands, porque del lado de frente tenemos más huasqueros y vemos los distintos departamentos. Tenemos desde el norte, desde Artigas, de Rivera, hasta de Montevideo. Acá, bueno, vemos Maldonado, Tacuarembó. Bueno, y la huasquería, también acompañada con platería de uso para el caballo. También uso más como cintos, uso más personal. Acá podemos ver si nos damos una vuelta con permiso. Miren lo que es también el detalle del trabajo. Acá hay unos relojes, pero yo los quiero mostrar. Oh, acá tenemos a huasquero, el artesano. El artesano. Acá está. Miren lo que es esto. Esto es para, me encanta este tipo de detalles, para ponerlo, hacerte una media cola, una colita. Es un muy lindo detalle, un muy lindo regalo. Mirá, el huasquero que tenemos acá, ¿qué edad tiene? 19 años. 19 años, ¿y hace cuánto te dedicás a la huasquería? Hace como dos años, dos años. ¿Y dónde aprendiste, de dónde nació también tu pasión? Ya que, bueno, sos el más joven de los que está hoy acá participando. Creo que arranqué por la pandemia. Y como mi padre domaba y eso, siempre tenía alguna cosa para arreglar. Y un poco con él y un poco en internet. Bueno, muchísimas gracias. Todo lo que quieran venir, se pueden venir a dar una vuelta. Hay un trabajo que es increíble, lo que es esta artesanía. Y bueno, como les comenté, hasta el domingo van a estar. Y pueden conocer un poco más lo que es la tradición. Y como nos comentaba recién acá, el huasquero más joven de todos, de dónde viene también la cultura y, bueno, también con la crianza de un padre que doma y toda la experiencia completa. Así que, chicos, los esperamos por acá. No pierdan la oportunidad de darse una vuelta por esta cuarta edición del País de Huasqueros, que es patrimonio cultural, como comentaba Clementina hace un rato, y que está muy lindo. Así que volvemos a piso y los esperamos por la Expo Prado.